La maldición de las hermanas, una película con un giro dramático que se revela por el final y que increíblemente fue estrenada en 2009, o sea, cómo pasa el tiempo. La cual nos cuenta la historia de Anna que luego de dejar un psiquiátrico tuvo que lidiar con traumas pasados en una búsqueda de la verdad que la terminó llevando precisamente a eso, la verdad, pero no la que ella esperaba. Hola, yo soy Zomba y te recuerdo que los videos aquí en el canal los vamos eligiendo a través de las redes sociales, así que puedes seguirme con los nombres que están saliendo aquí en el micrófono o también con los clases que están más abajo en la descripción de este video para que participes ahí de las encuestas cada vez que las voy haciendo. Dicho eso, ahora sí, vamos con esto que es el final explicado de The Uninvited, o en español La maldición de las hermanas. La película empieza con Anna, la protagonista, contándole un sueño recurrente a su doctor diciendo que una noche de fiesta dejó a su novio de ese entonces, Matt porque éste quería hacer el delicioso con ella, y se fue a su casa encontrando en el camino unas bolsas de basura donde vio el cadáver de una niña pelirroja que se giró hacia ella espantándola, y al llegar a su casa pasó a la casa del bote donde según le dice a su doctor mientras le cuenta este sueño era el lugar donde tenía a su madre, gravemente enferma, ya que su mamá adoraba ese sitio. La mamá de Anna intenta decirle algo y pedirle ayuda, pero por su condición no puede, así que Anna corre a la casa a buscar a su padre para decirle, llegando a la puerta de la oficina de éste y viendo salir sangre de la cerradura. Luego se ve en flashes una lámpara cayendo y una enorme explosión en la casa del bote donde estaba su mamá. El sueño acaba y vemos a Anna en la sesión con su doctor, ya que ella estaba encerrada en un psiquiátrico, y aquí se muestra que Anna estaba encerrada porque desde la noche en que su madre murió en un incendio, ella perdió la memoria de lo ocurrido, y además se atormentaba por no haberla podido ayudar, y el hecho de que ni siquiera recordase bien lo que pasó, a lo que su doctor le dice algo que debes recordar porque es importante, ya que éste le dice a Anna que a veces necesitamos olvidar para poder sobrevivir, que su madre murió trágicamente en un incendio por culpa de una válvula en mal estado, y que quizás olvidar era lo mejor, contando después que la dejará volver a su casa porque cree que ya no necesita más terapia, aconsejándole salir, portarse mal, besar a un chico, lo típico de adolescentes. Concluyendo con la frase, y recuérdala también porque es importante, termina lo que empezaste. Anna va a su habitación a empacar sus cosas pero sorprendida por otra paciente del psiquiátrico, quien le dice que se quedará sola y no tendrá quien contarle sus historias, tomando además por los brazos a Anna y revelando que Anna tenía cicatrices en sus muñecas, un intento de suicidio que probablemente llevó a que la encerraran aquí, y luego una enfermera se lleva a la otra paciente y Anna logra bajar donde la esperaba su padre. En casa, Anna ve que su padre vivía con Rachel, su nueva novia, quien se muestra bastante amable con la joven, pero además revela que ya se conocen desde antes y eso más adelante se explica. Por ahora, Anna que evita a Rachel decide salir a nadar a la playa cercana a su casa, encontrándose con su hermana Alex, quien la saluda amablemente pero luego le reprocha el que la haya dejado sola con su padre y Rachel, contestando a Anna que la cosa no fue muy fácil tampoco para ella, o sea, pasó todo este tiempo encerrada en un psiquiátrico. Alex le dice a Anna que nunca le contestó sus cartas, pero Anna le dice que nunca recibió ninguna. Ahí Alex va a la casa y discute con el padre de ambas por no haber enviado las cartas que ella escribía a Anna, viendo a Anna desde una ventana toda la discusión y fíjate en el detalle, que el padre de Anna nunca mira a Alex. Rato después, Anna va a la cocina y le pregunta a Rachel qué hicieron con el lugar, ya que se veía un tanto diferente, y además le faltaba una pizarra, a lo que Rachel responde que ayudó a su padre a pintarla y que la pizarra la guardaron en el ático. Anna, recordando que esa pizarra era importante para ella porque su madre solía dejarle mensajes, va al ático a buscarla encontrando una campana que le habían puesto en la mano a su madre, ya que ella por su enfermedad no podía gritar mucho. Y un montón de fotos viendo en una de las fotos a toda la familia junto a Rachel a un costado, lo que revela por qué Rachel conocía de mucho antes a Anna. Ella era la enfermera que cuidaba a la madre de Anna cuando esta enfermó. Esa noche, Anna tiene pesadillas viendo la mano de alguien quemada que la espanta y cuando despierta, su hermana Alex llega de una fiesta, viendo la campana que Anna tomó del ático diciéndole que guarde eso porque esa campana en realidad Rachel se la puso a su madre no para que llamase cuando necesitas ayuda, sino que para escucharla cuando caminaba porque Rachel la estaba engañando con el padre de ambas, que ahora era su pareja. Al día siguiente, Alex y Anna toman el sol cuando escuchan a Matt, el antiguo amor de Anna, así que Alex se levanta diciendo que los dejará solos. Matt que venía a dejar las compras a Rachel le dice a Anna que le alegra mucho verla, pero además le comenta que cuando ella se fue de la fiesta, él la siguió y vio todo lo que pasó en la noche del incendio, así que sabía toda la verdad. Y en el momento en que estaba por contarla, aparece Rachel tomando las compras y despidiendo a Matt. Aquella noche, Anna va a la casa del bote y ve a su madre quemada que se le aparece y le señala por una ventana gritando asesina. Justo ahí, Alex escucha los gritos de Anna y enciende la luz desapareciendo la visión de la madre, consolando a Anna quien se levanta y ve por la ventana a Rachel, creyendo que esa visión de su madre quería dar a entender que Rachel la mató. Al día siguiente, Anna hablaba con Alex en el baño y al otro lado de la puerta aparece Rachel invitándola a acompañarla a las compras al pueblo. Y Anna, quien no quería ir, termina aceptando cuando Alex le dice que si van al pueblo, ella podrá quedarse sola en la casa, revisando las cosas de Rachel, buscando pruebas de su supuesto crimen. En el almuerzo que Anna y Rachel comen en el pueblo, Anna tiene la visión de la niña pelirroja que vi en su sueño, al inicio de la película, junto a otros dos niños quienes desaparecen cuando Rachel le habla preguntándole si está bien. Luego de eso, ambas van a comprar a la tienda y Anna ve a Matt, así que le dice a Rachel que irá por leche, yendo a la zona trasera del almacén y preguntándole a Matt qué fue lo que pasó la noche del accidente. Pero Matt le dice que no pueden hablar en ese momento, así que quedan de reunirse esa noche en una roca cerca de la casa de Anna, siendo interrumpidos por Rachel que aparece y le pregunta a Anna si acaso no encontraba la leche, diciéndole a Matt que ya no será necesario que él vaya a dejarle las compras a la casa, que ella vendrá al pueblo cuando necesite algo. De regreso en casa, Anna va con Alex que revisaba las cosas de Rachel, encontrando en unos cajones un estuche con inyecciones y anestesia suficientes para dormir a un caballo. Caída la noche, Anna y Alex van a la roca donde Anna quedó de encontrarse con Matt, pero pasan varios minutos y al final este nunca llega, así que Anna y Alex vuelven a la casa acostándose con Anna que tiene una pesadilla en donde ve a Matt entrando por su ventana y diciéndole que siente no haber llegado a tiempo. Ahí ambos jóvenes se besan y cuando Anna acaricia la espalda de Matt, se ve que Matt tiene algo extraño haciendo que Anna se espante, viéndose que los huesos de Matt comienzan a salirse de su espalda y este se arrastra por la habitación pidiendo a Anna que no lo suelte, hasta que Anna sale de la habitación y se ve que ya era de día. Anna escucha ruidos de un helicóptero y cuando baja ve que era un equipo de rescate sacando el cuerpo de Matt del mar, justo tras eso el oficial de policía del pueblo va con Anna y le dice que Matt murió con la espalda rota, probablemente iba en su bote y chocó con maderas flotantes, cayendo y golpeándose. Alex escucha a su hermana llorando y cuando va a verla, Anna le dice que la noche anterior Matt fue a su habitación, pero Alex le dice que eso era imposible porque Matt estaba muerto y Anna le enseña sus brazos viéndose marcas de las manos de Matt. Ambas hermanas comienzan a llamar hospitales y otros centros médicos donde Rachel trabajó para buscar pistas de su pasado y saber quién era realmente, encontrando algo que no cuadraba. Anna va con Rachel quien se alistaba para una cena que tenían esa noche en la casa ofreciéndole a Anna usar un collar que ya tenía y que según le cuenta le regala alguna vez una ex paciente, pero ella no le pregunta a Rachel cuál es su verdadero nombre, ya que estuvo averiguándolo y la asociación estatal de enfermeras no tenía registrada a ninguna Rachel Summers y que su número de seguridad social sí correspondía a una Rachel Summers, pero que en el sistema Rachel Summers era una maestra de Nueva Orleans, fallecida 5 años atrás, así que claramente estaba mintiendo. Anna se levanta para ir a hablar con su padre y contarle todo, pero Rachel le dice que no es necesario porque ella con él hablaron con su doctor sobre su conducta y el doctor estaba pensando seriamente en reinternar al psiquiátrico. En la cena Alex le dice a Anna que debiesen hablar con su padre, pero Anna prefiere que no, porque cualquier cosa que le digan Rachel lo negaría, así que lo mejor era esperar hasta el día siguiente e ir a contarle al oficial de policía que Rachel no era quien decía ser. El padre de Anna le pide a esta que ayuda a Rachel atendiendo a los invitados, así que Anna que no quiere enojar a su padre acepta, yendo a la cocina donde Rachel le pide que tire la basura, sacando luego ella la carne y el horno y dejándola reposar un momento. Cuando Anna abre la bolsa de basura, cree ver algo revisando esta y tirando por casualidad una lata que rueda hasta debajo del horno, haciendo que Anna intente recuperarla pero viendo la aparición de la niña pelirroja que la espanta y le dice, tú sigues, haciendo Anna retroceder y golpear la mesa tirando la carne al piso. Al escuchar el ruido, Rachel vuelve a la cocina y se enfurece pensando que Anna intentaba arruinarle la cena porque la odiaba. Este grito hace llegar al padre de Anna que la manda a su cuarto atenta a la mirada de todos los presentes. Una vez la cena termina, Anna va a la oficina de su padre para pedirle perdón, pero le dice además que Rachel no es quien dice ser. Y este le dice que deje tranquila a Rachel ya que lo único que ella quiere es que sean felices. Ahí Anna nota que su padre no trae su anillo de matrimonio y este revela que no porque tiene pensado volver a casarse este otoño con Rachel. Al otro día, el padre de Anna deja la casa en un viaje de negocios y ella junto a Rachel asisten al funeral de Matt. En plena ceremonia, Anna tiene la visión de la niña pelirroja que camina entre los asistentes y luego junto a un par de niños se le pierde de vista. Al seguirla, Anna tropieza y cae de una tumba que cuando lee, ve que es de tres hermanos, una niña y dos niños, los que ella veía constantemente. Así que esto la lleva a investigar en internet enterándose de que aquellos hermanos llamados hermanos Wright fueron asesinados años atrás de varias puñaladas, luego de que una mujer de nombre Mildred Kemp se obsesionara con el papá de estos y decidiera sedarlos para luego matarlos, llamando la atención de Anna que la esposa del Dr. Wright, padre de los niños, había fallecido tiempo antes de la muerte de estos y que en una foto que la noticia adjuntaba, se le veía con el mismo collar que tenía Rachel, la cual le había dicho a Anna que una ex paciente se lo regaló. Y la noticia termina diciendo que Mildred Kemp nunca fue encontrada por la policía. Anna y Alex deciden que deben robarle el collar a Rachel para presentarlo como prueba a la policía, pero sin que lo sepan afuera de la habitación, Rachel escuchaba todo esto. Cuando ambas hermanas van a buscar el collar, se encuentran en la habitación de Rachel cerrada, así que Alex decide entrar por una ventana, mientras Anna va a la entrada de la casa a buscar las llaves del auto de Rachel para ir a la estación de policía, pero cuando Anna las toma, escucha un ruido arriba, y vuelve a subir encontrando la habitación ahora abierta, sin el collar a la vista, siendo sorprendida por Rachel que aparece y le muestra el collar preguntándole si eso es lo que busca. Rachel intenta sedar a Anna con una inyección que tenía escondida, pero Anna se protege tomando una botella de perfume y golpeándole la cabeza, tomando el collar y escapando hasta la habitación de Alex, donde se encierra moviendo un mueble para bloquear la puerta. Allí Anna ve que Alex estaba tirada en el piso diciendo que Rachel la había sedado, así que le dice a Anna que visto que tiene el collar y las llaves, tome el auto y vaya a la policía para acabar con todo esto. Anna sale por la ventana y toma el auto escapando, aun cuando Rachel intenta detenerla, llegando a la estación de policía donde le cuenta todo el alguacil, mostrándole el collar diciendo que Rachel se llama en realidad Mildred Kemp y que luego de matar a unos niños se fugó para nunca ser encontrada, y el policía le contesta que recuerda haber oído esa historia, así que le pide a Anna que espere en su oficina porque irá a investigar bien el asunto. Varios minutos pasan al punto en que Anna se duerme en un sofá de la oficina, pero despierta cuando Rachel la toma junto al oficial para inyectarle un calmante que la terminó durmiendo. Rachel se lleva Anna a la casa y la acuerza en su habitación, diciéndole que siempre fue su sueño tener una hija, pero que no podía tener hijos, así que era una pena que esta oportunidad que tenía Anna la arruinase, amenazando también a Anna al decirle que no dejará que le quite esto. Viendo ahí a Anna a Alex que callada, aparece detrás de Rachel justo cuando el calmante hace efecto, y Anna se duerme. Al despertar, Anna sale de su habitación y ve un rastro de sangre que la guía hasta fuera de la casa, al contenedor de basura, abriéndolo y encontrándose con el cadáver de Rachel todo ensangrentado. En aquel momento aparece Alex ensangrentada también con un cuchillo en mano, diciendo que era algo que tuvo que hacer, y ahí llega el padre de ambas chicas bajándose preocupado y preguntándole a Anna qué pasó, a lo que Anna responde que Rachel intentó matarlas drogándolas, pero que Alex logró acabar con ella. Aquí viene el gran giro de la película cuando el papá de Anna le dice que Alex está muerta, que murió aquella noche del incendio junto a su madre, lo que Anna no cree hasta que se gira y ve su reflejo en una puerta, notando que el cuchillo lo tenía ella en la mano, y Alex no estaba, todo fue imaginación suya. En ese momento salta un flashback de cómo pasaron en realidad las cosas, Matt intentó forzarla a tener relaciones diferente a cómo fue en su sueño donde Matt se mostraba más gentil, haciendo que Anna se lo quitase de encima volviendo a su casa. En la casa Anna descubrió por el ojo de la cerradura de la oficina de su padre, a este con Rachel haciendo el delicioso, así que furiosa fue a la casa del bote con una regadera la cual llenó con combustible dejando la válvula gotear, y ahí apareció Alex quien la siguió desde la fiesta para saber si estaba bien, a quien Anna le dijo que los haría arder en el infierno, refiriéndose a su padre Rachel, y cuando Anna salió Alex cerró la puerta con fuerza tirando la lámpara al piso, escuchando en ese momento la campana y el grito de su madre, lo que la hizo entrar a la casa del bote nuevamente para ver qué necesitaba, siendo en ese momento que el combustible alcanzó la lámpara y causó la explosión que mató a ambas. De ahí Anna comienza a recordar todas esas veces en que habló con Alex desde que volvió el psiquiátrico, pero se revela que siempre estuvo sola, porque solo imaginaba Alex, y vemos también que la noche en que Matt murió, este sí llegó a reunirse a la roca donde quedó con Anna, pero que Anna lo empujó al mar y aunque este se sostuvo de ella diciéndole Anna no me sueltes, igual que la pesadilla de Anna, esta lo soltó y Matt murió rompiéndose la espalda, cosa que explica por qué Anna tenía marcas en sus brazos, no fue por la pesadilla, fue porque realmente Matt intentó sostenerse de ella para no caer. Y estos flashbacks reveladores acaban mostrando que Anna, aunque estaba medio sedada, alcanzó un cuchillo que tenía en su mesa de la noche y mató a Rachel, cuando esta intentaba acostarla. A la mañana siguiente llega la ambulancia llevándose el cadáver de Rachel y el oficial de policía que le dice al padre de las niñas que siente lo ocurrido, y que es extraño pero revisó los documentos de Rachel y su nombre era diferente en su pasaporte y su permiso para conducir, revelando ahí al padre de las niñas que Rachel de hecho sí cambió su nombre, ella se hacía llamar Rachel Summers pero su nombre verdadero era Rachel Worszynski y se lo cambió porque escapó de un novio anterior que la golpeaba. Después de eso vemos a Anna en el psiquiátrico cortando el rostro de Rachel de la foto familiar que encontró en el ático de su casa, ahí el doctor pasa a verla preguntándole si está bien, con Anna que responde que sí, que hizo exactamente lo que él le dijo que hiciera, terminar lo que había empezado. Cuando el doctor se va medio extrañado sin entender bien, Anna se levanta viendo la habitación de enfrente a la otra paciente que antes le dijo cuando se fue que ya no tendría a quien contarle sus historias, la cual le dice a Anna bienvenida a casa mientras carga un collar de perlas en sus manos y cierra la puerta revelando que su nombre es Mildred Kemp, terminando la película. Armando esta historia en caso de que no se haya entendido, cuando Anna descubrió que su padre y Rachel engañaban a su madre, decidió quemar a Rachel con el combustible que fue a buscar a la casa del bote, dejando gotear la llave lo que causó la explosión y el incendio que mató a su madre y su hermana. Después de eso, Anna terminó en un psicátrico porque era atormentada por sueños de ese evento traumático y no podía recordar qué pasó, además de que intentó suicidarse. Siendo aquí que cobran importancia las palabras del doctor quien dijo que quizás olvidar era lo mejor. Esto nos indica que probablemente Anna sufría de amnesia disusjetiva, también llamada amnesia psicógena o funcional. Básicamente esta amnesia ocurre cuando una persona atraviesa un evento traumático, en este caso con Anna el incendio que mató a su madre y su hermana. Y es que como un evento de este tipo tiene una carga tan negativa para el paciente, su cerebro a modo de defensa hace que olvide lo ocurrido, para no afectarle mayormente, lo que se resume en la frase del doctor, a veces olvidar es mejor, y por eso Anna no recordaba con claridad lo ocurrido. Pero una vez que su padre le reveló que Alex había muerto y lo que de verdad hizo, siendo llevada de vuelta al psicátrico ya habiendo recordado todo, Anna le dijo a su doctor que terminó lo que empezó, que fue precisamente matar a Rachel, lo que tenía pensado hacer antes de que la explosión provocara el incendio. Sobre Mildred Kem en su estadía en el psicátrico, Anna se la pasó escuchando la historia de esta y de cómo mató a los tres niños Wright, lo cual combinado a su frágil estado mental la hizo mezclar su realidad con la de Mildred, proyectando la historia de Mildred en Rachel, haciéndola creer que Rachel era Mildred, cuando ya sabemos que no es así. Mildred terminó en un psicátrico y Rachel cambiaba su nombre por un novio abusivo. Todo esto, eso sí, hace que me pregunte por qué la noticia en internet decía que Mildred Kem nunca fue encontrada, si en realidad estaba en un psicátrico, lo cual es un detalle que a primera vista no tiene sentido, pero que debe ser así, de lo contrario, la película no funcionaría. Pero podemos justificar diciendo que el artículo que Anna encontró estaba desactualizado, o bueno, la vieja confiable también, un hechicero lo hizo. Y para terminar con esta explicación, probablemente Anna mató a Matt, porque como el mismo Matt dijo, él vio todo esa noche, y sabía que en realidad fue culpa de Anna lo que pasó. Y vamos a decir culpa de Anna entre comillas, porque yo de hecho creo que fue sin querer queriendo, pero igualmente ella se culpaba y atormentaba por eso. Así que evitando enfrentarse a la verdad que su cerebro incluso suprimió e intentó olvidar, Anna debió matar a Matt para no tener que lidiar con ello. Siendo esa la explicación de la maldición de las hermanas. Entonces hasta aquí con este video, recordarte suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones en caso de que aún no lo hayas hecho. También tal y como dije al inicio, recuerda que las encuestas a las que elijo futuros finales explicados las voy haciendo a través de mis redes sociales, así que puedes seguirme con los nombres que están saliendo aquí en el micrófono o directamente con los enlaces que están más abajo en la descripción de este video. Dicho eso, hasta aquí llegamos amigos, un abrazo y nos vemos en la próxima.